El que se disolvió, pasa. Lo que se había formado, el cloro, que había entrado, perdón, voy a ver. El bicarbonato, que había salido, vuelve a entrar y el cloro sale. El hidrogenio que es, se le vuelve. Y vuelve a formarse el descomponimiento y sale el CO2. ¿A dónde? A la hidrogenio. O sea, yo estoy haciendo todo el sentido contrario. ¿Y qué va a pasar con lo que está en el plasma frente a ustedes? ¿Perdón? A qué es el plan? Al dios. El hidrocito, intercicio, al dios. Cuando estamos a nivel pulmonar. Todo igualito que ocurrió cuando estamos a nivel de los ejidos. Ese es el gran viaje que hace el CO2. ¿Entiendes? Los ejidos para ser expulsados por los ejidos. Como ustedes tienen ese estero. Lo que está claro. A ver, lo que viene aquí y yo. Aplicar un sentido. Empezamos así. Un sentido. Ahí está. Después cuando ya regresa, que ya lo salió. Como cambio el sentido. Ahí. Y sale el C. Esta es una parla de comparación entre el oxígeno y el CO2. Aquí, miren, brevemente. Lo que nos hemos demorado. Cada gran cantidad de oxígeno. El CO2 hemos hecho noche en 10 minutos. ¿Cómo lo vamos a complementar esto? Con lo que ya ustedes estudiaron. Con Tomás. Con el doctor Aguilera. ¿Cuál es la concentración extracelular de hidrogenio? ¿Qué cosa es un hidrogenio? Una molécula de hidrogenio. Al cual le has picado qué? Su protón que es. Su electrón, perdón, que está sin su plazo. Entonces queda una carga positiva. Ese protón. ¿Cuánto es la concentración de ese protón? Bien. 40 nano equivalentes por hilo. 40 nano equivalentes por hilo. Nano. Si nosotros que estamos acostumbrados un poquito más, se escuchan. Mide equivalentes. Mide equivalentes. Equivalentes. Es decir, 40 por 10 a la menos 6. 40 por 10 a la menos 6. Mide equivalentes. Si lo comparas con el sodio, el sodio diría 0,000040. Es decir, es el mismo diseño. Si lo comparas con el sodio que tiene 140, ¡qué barbaridad! Yo como siempre este tiempo. Es como si un bolsillo tuviera 40 soles, ¿no? Porque tiene 40 soles un bolsillo. Y en el otro tuvieras 140 millones de soles. ¿Tarías acá o no? No, no, no. Con 140, yo voy a estar escuchando a los tubos, pero dicen que está hablando. Con su música o otro sitio. ¿No es cierto? Tú también, ¿no? Estarías en su yace, en el caribe, tomando su caquilina, su ayuda, pescando, o de repente preparándose para hacer casa sin marina, bien acompañados. Estaba viendo como Cristiano Ronaldo, que tiene su yate, y un pobrecito de pegarse a la herida. ¿Cómo han sufrido a los hinchas de pegarse a la herida? ¿No? ¿No? ¿No es de broma de eso? ¿No? ¿No se va? ¿No se va? ¿No se va? ¿No se va? Entonces, es como tener que tener esta cantidad, para que ustedes vean, la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, los disturbios de estos 40 sodios, como los disturbios de los 140, mata a la herida. Usted, como futuros médicos, si tienen un disturbio, en mi opinión, en mi opinión, esa es una miseria, dios, no, mata a la herida. Si usted no lo sabe tratar, lo va a matar. Lo mismo el disturbio del sodio, igual. Entonces, 40 sodios, con 140 millones. Entonces, como a mí ya deben haber escuchado esto, Sobre se conoce, la cantidad de crilógenos, es tan bajita. Entonces, Sobre se aplicó, este término, que es el logaritmo negativo, de la concentración de los creadores. Siempre, ese es extracelular. Y ahí estamos hablando de logaritmo, no el neperiano. Y no el logaritmo natural. Entonces, el peor logaritmo normal. Se ha iniciado, por la parte de la secundidad, el peor logaritmo normal. Para los puros. Entonces, Sobre se aplicó, el término del logaritmo negativo, a la concentración de la opinión. Y entonces, y la concentración es esto, salió que, aplicado esto, nos daría que el término de peante, es igual a, 7,4. Yo pongo un rango normal, de 737 a 744, aunque, ahora se está prefiriendo, por caso de que cambiamos, 735 a 745, 745 como rango normal. 735 a 745. Entonces, cuando ustedes estén en emergencia, y les llega un paciente, y les dice, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? está probando eso. Está muy bien. Entonces, el paciente, no respiro, no está respirando, ¿qué cosa hay que tener? Hay que pensar, Inmediatamente hay que hacer un análisis, de gases, ¿cuál va a venir? pH. Y el pH, tiene que estar en el rango, este, de los 300, este 35 a 740. Esto se va a ir considerando, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora venimos, ¿Qué cosa es un amortiguador o más? ¿O más? Si queremos, seguramente todos tenemos, un mejor concepto, de lo que cosa es, un amortiguador, en el caso. ¿Qué cosa es un amortiguador en un carro? Es un dispositivo, que está en las cuatro y altas, en las cuatro, y qué cosa hace, los amortiguadores, que los desniveles del piso, no se transmita la tasa. Entonces, el, el carro, contra más fino es, más mejor es amortiguador. Por ejemplo, si estás en un Mercedes, desde abajo de la Victoria, que está viendo, pues, en el avión, en el carro, si estás en un disco, como si estuvieras en la luna, te va a caer en cada carro. Entonces, ¿Qué cosa es el amortiguador en el carro? El amortiguador, dividiría los desniveles del piso, con respecto a pasajeros. ¿Qué hace un amortiguador en el carro? No, va a hacer de que, los desniveles de hidrogeniones, afecten lo menos posible al sujeto. Lo menos posible. Y entonces, vamos a tener, lo siguiente. Es un amortiguador. A ver, ayúdenme. A ver, señorita, sé que está aquí, está en la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a utilizar? A ver, bien, ¿me entienden una teoría? A ver, te voy a dar un ejemplo. ¿El limón es ácido o no? ¿Tú puedes llenar un poco, un vaso de limón, que después el limón, ¿te lo puedes tomar? ¿No? ¿Pero puedes tomarlo? ¿Tú puedes tomar? 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 ¿Cómo se llama? Leche de cigre, que después el limón, claro, Drawfan, ¿Tú puedes tomar? ¿Tú pusto? ¿No? ¿Te gusta leche de cigreo? Sí. ¿Picante? T problema sea. ¿Curo? Muy bien. Entonces, mira, ¿cómo se llama? María. María. ¿Nombre antio? Bueno María, entonces te pongo un vaso de jugo de limón y te pongo un vaso de ácido mundial ¿Qué le parece? También un poco nomás porque un poco nomás, un poco de limón No hay tolerancia No se entodera Nada, nada, nada No se entodera ¿Por qué? Que tiene cantidad de ácido ¿Qué o sea? Es que el limón no tiene mucho ácido ¿Por qué? O sea, la diferencia entre uno y otro es porque la tolerancia es solamente el organismo A ver Claro ¿Sabes otra diferencia? Está bien, él dice que un ácido débil es que cuando la disociación libera hidrogeniones solamente un 5% del COCOX, mientras que el otro ácido, el ácido muriático, casi el 100% está disociado del hidrogenio. ¿Sabes otra diferencia entre ambos? ¿Alguien más recuerda? Generalmente los ácidos débiles son orgánicos y los ácidos fuertes son inorgánicos. El púho de limón es ácido cítrico, ácido orgánico, el ácido muriático, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, todos estos son inorgánicos. ¿Están muy bien? Ahora sí María, sigue leyendo. ¿Y entonces lo hace? ¿De acuerdo? ¿De oxígeno? De oxígeno. Entonces cuando las diferentes enfermedades producen ya sea acumulación de hidrogeniones, o baja de hidrogeniones, acumulación de oxígeno, o baja de oxígeno, o baja, entonces van a utilizar los tampones amortiguadores o baja de oxígeno, Una sal y un ácido fuerte, sal neutra, más acelerada, es un monófilo. Vamos a suponer una sal y un carbonato de sol. Un ácido fuerte, ácido clorhílico, lo convierte en una sal neutra, clorhuro de sol. Y el ácido de él no puede ser que cosa, un ácido carbónico. Y el ácido carbónico se ha descompuesto en CO2I ahora. ¿Sí o no? ¿Está bien? Un ácido fuerte a un ácido délico. Bueno, aquí vamos a ver el nás. Esto también lo tienen ustedes, pero no es usted aprender de todo esto. ¿Qué es el nás de Vach? Esa es la ecuación de Vach, aplicada al sistema tampón-bicarbonato. Y vamos a ver cuántos tampones hay. Aplicado al sistema tampón-bicarbonato, se describe aquí. El sodio es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base entre el ácido. ¿Cuál es la base? La sal, el bicarbonato de sodio. ¿Cuál es el ácido? El ácido carbónico. Así está, aquí empezamos la base. ¿Qué cosa es PKA? Logarismo negativo de la constante de ionización del ácido. ¿Cuál es el ácido? Se encompa. El bicarbonato lo vamos a descomponer en dos. ¿No? El carbónico. ¿Cuál es el ácido? ¿Cuál es el ácido carbónico? ¿Cuál es el ácido carbónico? ¿Cuál es el ácido carbónico? Se descompone en dos elementos. CO2 y agua. Vamos a reemplazar. Si reemplazamos, tenemos CO1, logaritmo de la concentración del bicarbonato, nomás ponemos, ya no ponemos el tono. Y aquí ponemos el PCO2, ya puede que el CO2 se mide en presión parcial. ¿Para qué pongo este numerito aquí? 0,0302. No es para partir de ahí. Y tampoco tienen que aprender. Solamente es para poner. Esto está en mil equivalentes por litro. Y en este es que cosa. Milímetros de mercurio. Entonces, 0,0302. Los niveles. Los con igual. Es como puede. ¿Cuánto mide? Por ejemplo, 1,78. Vamos a decir, ¿quién me dice? Yo mido 5 pies, 3 cubanos. ¿Quién es más alto? Tendría que agarrar el poniéndolo ahí. Ah, ya tiene más alto. Pero sin mirarlo no podía saber. ¿Cuál es más alto? Si me dice la equivalencia entre pies y metros de centímetros. Pues aquí hay que nivelarlo para poder trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ustedes desarrollan todo esto, les va a dar 6,1 más menos 1,3. pH 7,4. ¿Por qué? Aplicando la ecuación de Enderton y Kasebass al sistema tampón y Kasebass. Así que tiene, parece un disturbio ácido básico. ¿Qué tengo que recordar? Esta proporción de A. El pH es directamente proporcional, pues ese cambio de ritmo, a la concentración de micarbonato e inversamente proporcional a la presión parcial de CO. Entonces, si tuvieron proporciones en el poder, en la presión, ¿cierto? Si tuvieron proporciones, quiere decir que hay una relación directa entre el numerador y el resultado, y una indirecta entre el denominador y el resultado. Esto es fácil. Proporciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que vamos a mantener constante el denominador. Vamos a mantener constante el denominador. ¿Qué pasa cuando aumenta el numerador? Aumenta este de acá. Aumenta más. ¿Qué pasa ahora cuando disminuye? Esto se llama relación directa. Ahora cambiamos para acá. Vamos a suponer que la constante se mantiene este de acá. Aumenta el CO2, que es el pH, disminuye. Aumenta más. ¿Qué pasa en el sentido contrario? Disminuye, aumenta. Relación inversa. Relación inversa. Entonces, ¿qué es compensación? Si entendemos esto, compensación sería... A ver, ¿quién me iba a leer? A ver tú. Sí, por favor. Entonces, volvemos a repetir. Las enfermedades producen alteraciones en la concentración de bicarbonato o en la alteración de este CO2. Ejemplo. Ejemplo. Yo tengo un problema gastrointestinal. Estoy con diarrea. Tres, cuatro días yendo al baño una vez y tienes. El contenido intestinal normalmente es alcalino. O sea, tiene bicarbonato. Entonces, si estoy descubriendo una expresión como pato, entonces te pierdo y pierdo el bicarbonato. No tengo bicarbonato. Ahora no tengo diarrea, sino estoy con gastritis. Vómito y vómito y vómito y vómito. ¿Qué contiene el vómito? ¿Qué tiene el contenido? Ácido, ¿por qué? Para que el estómago se forme ácido, el bicarbonato se va quedando. Tal es así que cuando ya hay el contenido ácido del estómago, pasa al intestino y el bicarbonato lo motiva. Entonces, ¿qué pasa si yo pierdo ácido y ácido y ácido? Por vómito. A ver, en otro caso, se va a alimentar el bicarbonato. Si volvemos a respiración, ¿qué pasa si yo hiperventilo, que boto mucho CO2 al tener el pH? ¿Qué pasa si yo hipoventilo, retengo CO2 al tener el pH? Entonces, ¿qué cosas tienen que hacer el bicarbonato? El procedimiento de amortiguación es que el pH trata de no variar CO2. Vamos a ver, vamos a ver, que vuelva hacia su normalidad y el paciente debe salir en la zona de salud. Esa es la idea de amortiguar. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo veíamos esto? ¿Qué pasa si yo aumento la concentración del bicarbonato? ¿Cómo así? Vomito, 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 vomito. O alguien me pone bicarbonato. Se refiere usted si indica bicarbonato, pasan de bicarbonato y suben bicarbonato. O otras enfermedades que suben bicarbonato. Entonces, si sube el bicarbonato, va a subir el pH. ¿Qué tendría que suceder con el pCO2 para que este pH no suba tanto? El pCO2 también tiene que ir. Porque si este sube, este va a bajar tanto. Aquí tenemos el sujeto que tiene diarrea. Fierce el bicarbonato, va a bajar su pH. ¿Qué tiene que hacer el CO2? Disminir también para que el pH suba lo mejor. ¿Estamos bien? ¿Estamos repasando lo que depende del CO2 de Bic? Disminir es el síndrome de compensación. Disminir es el síndrome de compensación. Ahora, si quieren, a veces solo decir este ejemplo, todavía no lo voy a decir. Vamos, podría que el lunes precisamente, de repente, el papá, el padre, toma hijo lo que le corresponde la semana para que la fija, que te pierda. Se te pierda. ¿Qué haces? O no tiene ni para regresar. Hasta el otro sábado, hasta el otro lunes. Sin embargo, la solidaridad de los compañeros, que hacen una chanchita, tú has perdido 50 soles, es una chancha de 25. por lo menos esos 25 están sirviendo para que regresen para que compren, ya no habrá fin de semana no habrá ganado protocolos, etc. pero los 25 te sirven para rápido ¿estás compensando tu problema o no? ¿estás compensando? lo mismo haces, tú has perdido un montón de bicarbonato, el CO2 está haciendo algo para compensar para que tu pH no se vaya al externo o sea, la mínima variación es la idea de la comprensión entonces, vamos a tener ahora el otro caso en el cual estamos hablando de el CO2 ajá, vamos a poner que esté hipoventila voy a poner un ejemplo de hipoventilación ya viene ese más largo Halloween y entonces se va agarrando a celebrar el cargo y entonces hay una oferta de estos paquetitos pague dos y lleve tres ¿lo ocurre ya? viejo yo estoy acostumbrado a volar a esta altura ¿cuál es el objetivo de la persona que se droga? no, obviamente porque eso le produce alucinación le produce cosas que le agradan pero cuando se pasa debido a la dosis entonces no solamente se droga a él y se comía sino también droga al centro respiratorio y cuando el centro como vamos a ver después ¿qué cosa es el centro respiratorio? es un centro de integrador de la respiración recibe información como el CPU de la computadora recibe información la procesa y bota un algo la carta no va buscando esto lo que sea pero si el CPU no funciona entonces la información lo que informa del oxígeno no puede ser procesado entonces el músculo diafragma se mueve no se mueve no se mueve porque la franja se mueve por una orden y entonces ¿qué pasa con la sobredosis de droga? el paciente deja de respirar y se mueve ¿ok? entonces vamos a ver ahora ¿qué pasa? ya vimos esto ahora ¿cuántos amortiguadores existen? en el extracelular existen todos estos todos estos y en el intracelular que son los más importantes amortiguadores están las proteínas que son la hemoglobina que está dentro del prólogo la mioglobina que está dentro de los músculos las mioglobinas y el fosfato en los huesos estos son los principales amortiguadores son intracelulares el lúdine hay varios intracelulares pero el principal es el bicarbonato la lúdine amortiguado pero no es la glóbulina tampoco porque no es función amortiguadora las glóbulinas son anticuerpos o transportadores la lúdine también es transportadora o tiene la presión o aneja la presión compuerta no es amortiguadora el principal amortiguador es el bicarbonato y acá vamos a describir la ecuación de Henderson y Castle para el campo bicarbonato ustedes también si tienen curiosidad vosotros que la ecuación de Henderson y Castle aplicada en todos los campones hemos aplicado y aquí está lo que dije aquí en un momento vamos a suponer que en un inicio hay un aumento del PCO2 el paciente este que les digo que ahora es el Halloween va a volar más alto tiene una depresión del centro respiratorio no respira y viene con el CO2 elevado está hipoventilante ¿qué tiene que hacer? ¿quién tiene que compensar? el bicarbonato el bicarbonato ¿quién hace este trabajillo? lo contrario está descrito hacia abajo vamos a suponer ahora que está botando mucho CO2 en la neumonía por una otra causa se bota mucho CO2 ¿quién tiene que compensar? el riñón disminuyendo su cantidad pero cuál es el problema de que el bicarbonato el manejo del bicarbonato con el riñón es como una carrera entre el conejo y la tortuga la tortuga que es el riñón porque el riñón para retener el bicarbonato o eliminar el bicarbonato de una mujer 48 horas 72 horas y cosas lo que vamos a tener miren por ejemplo cuando en este caso miren esta 48 72 disminuye el CO2 va a haber aumentos del pH ¿cómo va a deprimido el bicarbonato? va a demorar 24 horas entonces la baja de CO2 se va a producir lo que te explico ahí por eso que cuando yo hiperventilo bajo el CO2 hago esto ahora sí yo estoy mareado ¿por qué? porque la especie de CO2 se ha caído posee una vasoconstricción cerebral entonces se produce una disminución del flujo de la enfermedad produce mareos disminución morosa con pero no solamente se produce el aumento del pH que trae como consecuencia disminución del calcio y ión esto aumenta la irritabilidad y está responsable la irritabilidad entonces ¿qué va a pasar? vas a tener hormigueo creo que todos hemos sentido hormigueos alguna vez ¿no? ¿si? no se queda dormido así vas a decir hormigueo hormigueo y espasmo muscular espasmo muscular espasmo muscular espasmo muscular espasmo muscular es el que es la proteína las proteínas ¿cómo amortiguan las proteínas? ¿por qué? aquí tenemos una proteína que tiene dos brazos el brazo caloxílico y el brazo amílico el brazo caloxílico y el brazo amílico en su punto y su eje ¿qué pasa? cuando hay un medio ácido en esta proteína cuando hay un medio ácido es porque hay cuatro hidrógenos por ahí un medio ácido miren que cosa va a hacer el lado caloxílico miren que tiene estos coge tres uno 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 entonces de los cuatro ácidos que estamos activando a tres globos de UV solamente queda uno ¿está mejor o no? claro si es cuatro mira que el primero quiere entrar ¿no?